Cómo aplicar aceite de olivia en tu cabello y cómo quitarse aceite de oliva del cabello Vierte media taza de aceite de oliva en un bol adecuado para microondas. Calienta durante 20 segundos o hasta que esté tibio. Colócate una toalla sobre los hombros para proteger la ropa. Pon una pequeña cantidad de aceite de oliva en la palma de tu mano y date un masaje en el pelo. Si tienes el cuero cabelludo seco, coloca una pequeña cantidad de aceite y masajea. Si, por el contrario, tienes cabello grasoso, masajea con aceite pero sin llegar hasta el cuero cabelludo. Repite el procedimiento masajeando pequeñas cantidades hasta que el cabello esté totalmente cubierto de aceite de oliva. Amárrate el pelo sin apretarlo y ponte una gorra de ducha. Relájate durante un mínimo de 30 minutos para que el aceite de oliva actúe sobre tu pelo. Quítate el aceite de oliva de la cabeza con un champú suave. Acondiciona ligeramente con tu acondicionador habitual. Enjuaga completamente. Verás que el tratamiento con aceite de oliva suaviza tu pelo, lo hace más manejable y le agrega brillo. Cómo quitarse aceite de oliva del cabello. El aceite de oliva sirve para muchas cosas aparte de cocinar. Puedes usarlo para suavizar tu cabello y también como tratamiento casero para los piojos. El problema es que este aceite es muy espeso y yuntuoso y puede saturar tu cabello y volverlo muy grasoso. Afortunadamente, hay algunos secretos para quitarse el aceite de oliva del cabello. Jabón de cocina daun, champú, vinagre, bicarbonato sódico. Enjuaga el aceite de oliva de tu cabello lo mejor que puedas. Aplica suficiente daun como para espumar tu cabello y luego enjuágalo hasta que el agua salga limpia. Si prefieres usar tu propio champú, lávate el cabello con el y enjuágalo. Ponte nuevamente un poco de champú y duja que penetre bien durante 3 minutos. Al cabo de este tiempo, enjuágalo bien. Quita todo el aceite de oliva que puedas de tu cabello con agua. Usa un recipiente para hacer una mezcla de medio taza de vinagre y un cuarto de galón de agua tibia. Aplica esta solución en tu cabello, masajeando para que llegue hasta las raíces. Enjuágalo bien. Mezcla un poquito de bicarbonato sódico con un poquito de champú para bebés. Ponte esta mezcla sobre el cabello seco y enjuágala con agua tibia. Continúa haciendo esto hasta que hayas eliminado todo el aceite de oliva. Se seca un poco tu cabello con toallas de papel para eliminar el exceso de aceite de oliva. A continuación, masajea un poco de champú prele en tu cabello junto con un poco de agua tibia. Enjuágalo y repite hasta que todo el aceite de oliva haya desaparecido. 7. Espolvorea un poco de fécula de maíz sobre tu cabello y ayúdala a que penetre con unas palmaditas suaves. Enjuaga con un champú purificante.